...y hasta este estadio, hasta el estadio 23 de agosto para transmitirle la pasión a ese hincha de gimnasia y grima de Jujuy que vive y siente lo mismo que todos los hinchas que quieren que gane Jujuy, por supuesto, que gane gimnasia que este lobo levante cabeza que de una vez por todas pueda ser protagonista en el torneo de la B nacional se viene entonces el lobo jujeño que va a venir por la victoria, que va a venir por esa salvación para su técnico, para Héctor Arzulialde que esperemos que siga ahí está, tira la pelota de Jorge Luna y ahí está aparece gimnasia y grima de Jujuy aparece el lobo jujeño, señores y señores ya está en el estadio 23 de agosto celeste y blanco, por supuesto, sus colores está el equipo más grande del norte argentino está gimnasia y grima de Jujuy que saluda a la gente levanta las manos, por supuesto